¡Hola! Yo soy Robby V y aquí estoy. Otra vez, vaya el lío con las preposiciones. Especialmente IN y ON. Es que siempre me dicen, Robby, ¿cuándo tengo que usar IN y cuándo tengo que usar ON? A ver, esto es un mundo. Tenemos prepositions of time, prepositions of place. También tenemos prepositions que se usan con los medios de transporte. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Hoy quiero centrarme en las preposiciones que se usan con los medios de transporte. Buy. Se usa buy cuando se hace referencia al medio de transporte y no a un vehículo específico. Por ejemplo, by car, by bus, by plane, by boat, by bike. Él prefiere ir en coche. He prefers to go by car. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste en avión? When was the last time you traveled by plane? Y una cosita, cuidado con la traducción de a pie al inglés. By foot. No suena muy natural. Es más común decir on foot. Ellos van a la universidad a pie. They go to university on foot. Y cuando se hace referencia a un vehículo específico se usa in o on. In a car. In a taxi. Básicamente, si tienes que estar sentado y no puedes estar de pie o no puedes caminar dentro, se usa in. Pero cuando puedes estar de pie y puedes caminar dentro, se usa on. On a bus. On a plane. On a train. On the subway. También se usa on cuando vas montado. O sea, estás encima. On a bike. On a skateboard. On a motorbike. On a surfboard. On a horse. Pues ahí está. Es un poco lío, pero bueno, espero que este vídeo haya sido útil y espero que hayamos aclarado este temita. En el próximo vídeo hablaremos de prepositions of place. Y eso sí que es un lío. Un lío que flipas. Nos vemos la semana que viene para más inglés útil para el día a día. ¡Yup! ¡Suscríbete al canal!